Seguimos en la noche, en Bogotá, Colombia, señor Todd Howland, representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Quiero preguntarle ahora por las denuncias de supuestos pactos que habrían tenido algunos indígenas con el grupo terrorista de las FARC en la zona para poder operar o para poder convivir conjuntamente. ¿Sería grave el hecho de que pudiera comprobarse efectivamente que hay nexos entre las FARC y los indígenas? Bueno, yo creo que tenemos que ver de manera comparativa, ¿no? La ONU está trabajando en muchos países donde hay conflicto armado interno. Y podemos ver que es normal en una situación de conflicto armado que estos movimientos sociales tienen varias perspectivas. Y va a tener gente más radical, de izquierda, también va a tener gente integrada de más derecho. Entonces, yo creo que es normal. También yo creo que las FARC y también las Fuerzas Armadas van a mandar personas para estar integradas a estos movimientos para intentar manipularlos. Y es una cosa que estamos conocidos. Este problema está presentado en muchos países. Pero yo creo que lo más importante es que este fenómeno no va a desprestigiar todo el movimiento. No indica que el movimiento está controlado, que todos los indígenas están por un lado o otro lado. Yo creo que nuestra experiencia indica que tenemos que tener cuidado, ¿no? Para pintar todos de la misma manera. Porque un pueblo indígena es complicado, ¿no? Hay varias perspectivas que se van a encontrar. Entonces, nuestra perspectiva es siempre importante de ver, ¿no? Más profundo estos movimientos para ver que hay mismas personas que están representando a la gente. Para terminar, señor Howland, la idea de exigirle a la Fuerza Pública y a las FARC que salgan del territorio indígena ¿es una idea viable? ¿Cuál podría ser el consejo? Usted que ha estado en varios conflictos internacionales como autoridad de derechos humanos para solucionar una situación como esta que pareciera seguir creciendo cada día. Bueno, en realidad, podemos decir, la única solución, bueno, la única solución sostenable es un paz por todo Colombia, ¿no? Y ahí podemos ver que en varias situaciones donde hay un interés de exigir esta, bueno, autonomía territorial. Bueno, esto no solamente pasa en los conflictos armados. Pero podemos decir que es bien difícil para crear un área solamente dentro del país donde hay paz. Y podemos decir que es mucho mejor que haya un diálogo y que Colombia va a terminar esta triste parte de su historia con una negociación y terminar esta guerra de una vez. Señor Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo aquí en el programa La Noche. No, gracias por esta oportunidad y buenas noches. Muy amable. Señor Fiscal General de Colombia, señor Eduardo Montealegre, para finalizar, ¿cuál es el llamado a la población indígena también y a las autoridades que están en el lugar, en una tensa situación, incluso a punto de tener unos enfrentamientos mucho más graves de los que han ocurrido en las próximas horas? Un llamado al diálogo, un llamado al diálogo por parte entre el gobierno y las comunidades indígenas. Pienso que este es un tema de grave conflicto social en el cual lo más adecuado, lo más prudente para el país, lo más conveniente para la nación es que exista una mesa de diálogo entre las instituciones del Estado, entre el gobierno nacional y comunidades indígenas para tratar de solucionar problemas muy antiguos de desarrollo social en esa zona para los indígenas. Pero obviamente que tiene que ser todo este tipo de protestas a través de canales absolutamente pacíficos y yo haría un llamado al diálogo porque creo que antes de que intervenga el derecho penal, a que acudamos al derecho penal para la solución de este tipo de conflictos, lo más prudente y conveniente para el país es que se solucionen no por la vía de las penas, no por la vía de las sanciones, no por la vía del derecho penal, sino por la vía del diálogo y la concertación. Señor Fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre, muchas gracias por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, Jason, por la invitación. Muy buenas noches. Muy amable. A todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com Escriban en Twitter a arroba ntn24, también a arroba segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan una muy buena noche. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.